Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudio Oso. Hoy te voy a enseñar a hacer una chantilly que soporta climas cálidos. Muchas personas me preguntan cómo hago para que la chantilly pueda aguantarme tanto tiempo en la nevera o tanto tiempo fuera de la nevera. Es muy importante saber que la chantilly es una crema totalmente que viene en estado líquido que lo vamos a montar generándole aire con nuestra batidora. Es muy importante saber que esta crema siempre tiene que estar refrigerada porque por mucho conservante, por mucho que tú le coloques, lo que van a ver en el video, ella va a tender a derretirse porque es una crema que tiene que estar en lugares fríos. Pero sin embargo, con esta opción que yo te doy, ella puede aguantar mucho tiempo fuera de la nevera. O sea, si tú vendes un pastelito de esto y lo van a trasladar, el pastel puede aguantar perfectamente 3-4 horas fuera de la nevera. Es muy importante también saber la calidad de la crema que estás utilizando porque si estás utilizando una nata para montar o una crema de leche de muy muy mala calidad, eso también va a influir en que tu crema dure mucho menos tiempo fuera de la nevera. En este caso, lo que yo hago, yo viví muchos años en Panamá y pues en Panamá siempre aplicaba la técnica que les voy a enseñar el día de hoy que aplica para cualquier lugar del mundo. Yo acá, estando en España, lo hago porque me gusta que mis postres se vean siempre impecables, siempre se conserven perfecto fuera de la nevera y estando dentro de la nevera porque hay muchas cremas chantilly que luego de ser montadas, se guardan en la nevera y se caen con los días, se ponen súper feas. Entonces, con esta técnica que te voy a enseñar el día de hoy va a garantizar que tu chantilly sea muy bonita, que tu chantilly sea bastante comestible y siempre mantenga un estado firme a la hora de decorar. Espero te guste muchísimo este video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todos mis videos. Recuerda que subo videos todos los días de cosas interesantes, de videoblogs, de recetas, de todo lo que se me ocurra lo voy subiendo por acá por el canal pues es un canal donde trato de compartir con mis seguidores todo lo que hago día a día y lo poco que aprendo quiero compartirlo con ustedes. Espero les guste muchísimo este video y nos vemos mañana con una receta nueva por acá por el canal. Así que bye. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer una chantilly para climas cálidos o para que aguante bastante temperatura. Yo utilizo gelatina neutra, pero si ustedes no tienen gelatina de estas que vienen en lámina pueden utilizar la gelatina neutra granulada. Yo prácticamente utilizo todas las plantillitas porque básicamente lo que hago es luego reservarlo. Lo que voy a hacer es que coloco todas mis plantillitas en un bol y le agrego agua fría. Si ustedes la tienen en polvo o granulada lo que van a hacer es que en una cantidad de agua, ejemplo, en media taza de agua, agregan 5 cucharadas de gelatina granulada o en polvo, la dejan hidratar muy bien y luego la retiran del recipiente donde la tienen. Yo, luego que esté hidratada, la llevo al microondas sin dejar hervir en intervalos de 10 segundos, la comienzo a derretir porque si ella hierve pierde las propiedades. Entonces lo que hago es utilizar una nata para montar o una crema de leche para montar tipo chantilly. Tienen que estar pendiente de esto porque hay nata y crema de leche para comida salada. Tienen que especificar que el índice de grasa sea superior o de 35%. Lo comienzo a montar normalmente y vamos a utilizar azúcar granulada. El azúcar granulada va a depender del gusto y de qué tan dulce ustedes quieran su preparación, al igual que la esencia. Si ustedes quieren agregar la esencia de vainilla, si ustedes quieren agregarle cualquier otro tipo de esencia, es válido. Recuerden que todos los ingredientes y las cantidades las dejo en la cajita de descripción. Cuando ya estemos batiendo y ya se vea bastante cremada, le vamos a agregar la cantidad de gelatina sin sabor y vamos a seguir mezclando muy, muy bien. Fíjese cómo se ve la textura de la crema. Es una crema chantilly bastante consistente que podemos utilizar para decorar, para hacer postres fríos y la verdad que queda súper deliciosa y súper fácil de hacer. Miren la consistencia que tiene. Ella no se cae, no le pasa nada. Así que esta crema vayan preparándola porque mañana tenemos unas súper recetas. Gracias.